Y si me lloran unas palabras, ¿qué tal? Solo en ti yo te resumí Porque aunque duro sean los pasos Tú vas a seguir, a ver Y es que solo en ti, Señor Encuentro tanto amor Tengo mucho que seguir Y ahora somos dos Porque no puedo olvidar Tu gracia, tu alma, sin tu voluntad El barro y la pastura Fuiste a salvar Y es que solo en ti, Señor Encuentro tanto amor Encuentro tanto amor Tengo mucho que seguir Y ahora somos dos Porque no puedo olvidar Tu gracia, tu bondad El barro y la pastura Fuiste a salvar Bueno, ahora sí Se animaron Y eso es importante